¿Se puede saber qué haces? ¿No es hora de cerrar? Cerro porque hemos de hablar, Emilia. Es importante. ¿Y bien? Se trata de la casa de Basilia. ¿La recuerdas? ¿Recuerdas cuántas ganas tenías de hacerte con ella? Pero el amor de Dios, Alfonso, ¿qué has hecho? He hablado con ella y me ha confirmado que sigue en venta. ¿Puedes creerlo? Así que podemos comprarla si nos place. Haremos de ella nuestro hogar, empezaremos de nuevo. Escúchame, a partir de ahora todo será distinto, Emilia. Emilia, te amo. Y quiero que estemos juntos el resto de nuestras vidas. ¿Acaso tú no lo deseas? No. No lo deseo. No puede ser cierto. No estás hablando de corazón. Lo peor no es que pienses que con un perdón y una casa voy a olvidar todo lo ocurrido. Lo peor no es ni tan siquiera todo el daño que me has hecho. Sino lo muchísimo que me has decepcionado. ¿Pero cómo me has podido traicionar así? Emilia, yo no estaba en mi ser. Escúchame. No me toques. Te ruego que no me rechaces. Mira, cada vez que te acercas a mí, pienso en ella. Pienso en tus brazos rodeándola. Besándola. Y recuerdo cada pretexto, cada mentira para encontrarte con ella. Esa mujer no significa nada para mí, Emilia. Esa tía a quien quiero, ¿no lo ves? Lo hiciste para vengarte de mí, ¿verdad? Nunca llegaste a olvidarlo. Jamás me perdonaste. ¿De qué hablas, Emilia? De Severiano. Dejaste que su recuerdo volviera a nuestras vidas a Alfonso y después no lo pudiste evitar. Por eso te encamaste con esa mujer, para vengarte de mí, ¿verdad? Emilia, por Dios. Pero es que no es lo mismo. ¿Lo entiendes? No es lo mismo. Yo no era más que una muchacha y jamás te engañé, pero tú sí que me has engañado a mí después de 20 años, Alfonso. 20 años que no significan ya nada.